Música Preocupante cifra de feminicidios en el Valle del Cauca, durante el 2018 se registraron 37 cargos. Gobernadora del Valle ofreció recompensa por información sobre autor de atros muertes de mujer en Cali, recordó la ruta de atención para casos de violencia a la mujer. En Consejo de Seguridad de Tuluá se analizan estrategias para garantizar bajo índice de homicidios en la ciudad Corazón del Valle. Dioses y Decartago rechazan hechos violentos en ese municipio del norte del Valle. Dian Tuluá recuerda que antes de ir a sacar el RUT debe agendar su cita por la página web. Petar afecta a la comunidad de la vereda La Diadema de Tuluá. En Deportes, crearán fundación a beneficio de viejas glorias del deporte. El artista tulueño Coque hizo una obra de caridad digna de contar con un amigo. Todo y mucho más aquí en Zona Rosa por CNC Noticias. Música Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Iniciamos con información. Las autoridades capturaron a un joven de 22 años quien tenía una orden de captura por el delito de lesiones personales. Los hechos se presentaron el pasado 10 de octubre del año 2014 en el corregimiento de San Antonio, municipio de Sevilla Valle, donde el sindicado lesionó con un arma de fuego de dotación a un soldado del Ejército Nacional. Si se presenta un caso donde una persona de 22 años estaba fugada de la justicia, donde en el 2014 lesionó a un compañero con arma de fuego, de acuerdo a eso es un trabajo que se realizó ayer con las unidades de policía judicial, esta persona se captura por el delito de lesiones personales expuesto a disposición y de acuerdo a eso haciendo el análisis de este caso, donde la persona estaba por fuga aproximadamente unos 5 años de la justicia. La captura se efectuó en el barrio centro de Tuluá. Si es un caso que lo solicita un juez penal militar y él tiene que presentarse y verificar toda la investigación que se viene realizando de acuerdo a esto porque lo que se tiene en la información es que él lesiona al compañero y se fuga. Desde la Gobernación del Valle se dio a conocer la preocupante cifra de feminicidios tipificados durante el 2018 en el departamento. 37 casos de feminicidios se presentaron en el departamento durante el 2018. Cifra que tiene en alerta a las autoridades. Bueno, cerramos el 2018 con una cifra lamentable. Cerramos con 37 casos de feminicidios tipificados, 23 en el municipio de Cali y el resto de cifras en todo el departamento. Varios casos que están para tipificación. Se hicieron dos nuevos casos de tipificación y esto nos aumentó la cifra a 37 casos. El llamado es para realizar un trabajo mancomunado entre las administraciones municipales, víctimas y sus familiares. El trabajo con todas las instituciones, porque no solamente es un trabajo que se hace desde la Gobernación, sino con todas las instituciones que hacen parte de la ruta, es a fortalecer ese tema, a lograr que las mujeres cada día tengan una medida de protección, evitar que lleguen a un feminicidio, el llamado a los alcaldes. Necesitamos que los alcaldes se comprometan, que las medidas de protección que podamos tener de los municipios puedan tener un hogar de acogida para que las mujeres que están siendo víctimas y que corren peligro puedan estar allí con sus hijos y puedan salvaguardar sus vidas. Y también de la comunidad, la familia, amigos, que se den cuenta que una mujer está siendo víctima de violencia, pues que denuncien a tiempo y así mismo poder evitar todos estos casos. Esto es algo tripartito, esto es una responsabilidad de todos y todas. De igual manera, la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, ofreció una recompensa a quienes denuncien hechos atroces como el ocurrido en Cali, donde una mujer fue vilmente asesinada. Se trata de la joven de 26 años, Ladi Joana Morales Hurtado, quien había sido reportada como desaparecida desde el 28 de diciembre, pero su cuerpo fue hallado en un canal que desemboca en el río Cauca el pasado 2 de enero. Según las autoridades de Cali, el cuerpo de la joven fue encontrado amarrada en un árbol con alambres de púas. Además, no tenía cabello, sino un seno y tenía sus piernas fracturadas. De verdad, como usted lo dice, un caso aberrante, un caso que merece todos nuestros sentimientos de mamá, de hermana, de verdad que realmente no habíamos visto un caso como estos. Y pues nosotros sí estamos muy interesados y ya le dijimos a los órganos de control y los que se necesita, la fiscalía, la policía y el ejército, que nos ayuden a identificar quién fue el culpable. Porque realmente esto sí merece que le caiga todo el peso de la ley a una persona que comete esos actos tan horripilantes como el que se cometió con esta mujer. Y estamos dando 15 millones de pesos de recompensa para que podamos rápidamente encontrar el culpable. La mandataria Lesbaya-Caucán nos dio a conocer que se adelantan los trabajos de investigación para determinar en qué se está fallando en la activación de la ruta de atención cuando se presentan casos de violencia de género. Esto es algo que venimos insistiendo, insistiendo. Nosotros estamos trabajando precisamente con el observatorio de equidad de género y de violencia contra la mujer, precisamente para saber en dónde falla la ruta de atención a la no violencia contra la mujer. Porque cuando hay fallas en la ruta, inmediatamente ocurre un feminicidio. Y lo que nosotros estamos tratando es de prevenir y de evitar que esos feminicidios ocurran. Y ahí es donde los alcaldes, donde los responsables de la ruta de atención a la no violencia contra la mujer, pues tienen que estar muy pendientes los comisarios de familia. Las personas encargadas de esta ruta, pues tienen que estar muy pendientes para que no se cometan ese tipo de omisiones que en muchas ocasiones se cometen no porque quieran, sino que las cometen y eso genera un feminicidio. La diócesis de Cartago lamentó los más recientes hechos de violencia en el norte del Valle y expresó que la Iglesia Católica siempre mediará ante los grupos violentos en el camino hacia la paz. Monseñor José Alejandro Castaño, obispo de la diócesis de Cartago, en su reciente visita a Tuluá rechazó las acciones violentas registradas en los últimos meses en el norte del Valle. No puedo yo soportar la idea de que el hombre, por naturaleza, sea violento y que tengamos que, entre comillas, convivir matando a los hermanos, a los niños, ofendiéndolos, a las mujeres, la violencia que tanto mal le ha causado al país y que hoy ha despertado las alarmas en todo el mundo. Infortunadamente, la condición humana tiene unos comportamientos tan abyectos, tan bajos, tan vildes, que llevan a esto, que ya a mucha gente no lo conmueve. La Iglesia se conmueve ante el dolor y mucho más ante los abusos, ante los asesinatos, circunstancias tan dolorosas de la violencia. La Iglesia Católica aclamó por el cese de las acciones violentas en esta zona del Valle del Cauca y confía además en las acciones que adelanta la Fuerza Pública en favor de la seguridad y convivencia ciudadana. Queremos llamar al corazón de los que están acabando con la vida de nuestros niños y jóvenes con la drogadicción. Es una situación terrible cuando los imperios del mal se radican en pueblos que son realmente sencillos y humildes, nuestros pueblos campesinos que quieren trabajar y vivir en paz y que ven cómo sus jóvenes involucrados en este delito tan terrible terminan por ser víctimas y victimarios también porque se meten en este negocio espantoso del microtráfico y terminan pagando con su vida, o bien física o bien por violencia. El clérigo oriundo de la CEJA Antioquia expresó que la Iglesia Católica siempre intercederá en los grupos armados para lograr un proceso de paz. La Iglesia siempre lo ha sido, de manera que no será este el único momento ni la excepción y estará siempre dispuesta a servir y ayudar para que logremos una verdadera y auténtica paz. Clamamos por el respeto a la vida en todos los órdenes, clamamos porque haya una convivencia pacífica, pero ¿qué más se le puede pedir a un ser humano? Y eso es lo que la Iglesia pide en nombre de Dios y del Evangelio. El obispo de la diócesis de Cartago señaló además que la Iglesia también ha sufrido los rigores de la violencia. El obispo de Tumaco pidió a la guerrilla del ELN cesar la violencia. Ante la incertidumbre de la continuidad o no de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, el obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Olave, quien dirige la diócesis de todo el Pacífico Nariñese, le pidió a la guerrilla del ELN y al gobierno tener más voluntad y dijo que no importa que la mesa de diálogo sea instalada en la Luna o en Marte, pero los diálogos deben continuar. Yo creo que la mesa puede ser en La Habana, puede ser en la Luna, puede ser en Marte, lo que nosotros queremos es que siga una mesa. Ya, digamos, las metodologías no tendrían que ser el obstáculo. Yo creo que tendríamos que mejor mirar, es el fin, más que la metodología, el fin a donde podemos llegar. Yo creo que ahí sobre eso se pueden construir nuevas metodologías y nuevas maneras de construir la paz. Yo creo que nosotros aquí a los pies del Nazareno vamos a pedirle al Señor que ilumine los corazones tanto de nuestros gobernantes, tanto de las guerrillas, para que piensen en que el mejor camino es el diálogo. Yo creo que podríamos pensar eso, no cuál no tiene voluntad, sino cuál tiene la mejor voluntad y quisiéramos que el gobierno tuviera también buena voluntad para descentrabar esos diálogos, que la guerrilla también tuviera buena voluntad. Yo creo que exaltemos mejor la buena voluntad y no la mala voluntad de las personas. Yo creo que en ese sentido vamos a pedirle a Dios que nos ayude a todos nosotros y también, como decía, a nuestros gobernantes y a los grupos armados a que entendamos que el mejor camino es el diálogo, que el mejor camino es la paz. En la tarde de este martes se desarrolló el primer Consejo de Seguridad del año 2019. En esta reunión se dio un balance positivo de lo que fue el año 2018. Pese a que hubo un leve incremento en los homicidios, se destaca la considerable reducción en delitos como el hurto en todas sus modalidades. Lo primero que hace es arrojar un balance que para nosotros es altamente positivo en el tema de criminalidad en Tuluá. Nuevamente, en el segundo año de gobierno de esta administración en cabeza del ingeniero Gustavo Vélez, pese a que hubo un incremento de los homicidios, no pasamos a los tres dígitos en relación a años anteriores, donde el alto índice de criminalidad impactaba en el tema de homicidios y lógicamente eso generaba una percepción de inseguridad. Hoy se trabajó de una manera muy articulada con la fuerza pública y logramos nuevamente mantener unos esquemas de seguridad que si bien es cierto han generado un incremento en relación al año 2017 en el tema de homicidios, es también un informe positivo porque hubo una reducción en relación a los años anteriores. Pero también se destaca el tema de reducción en otras modalidades de crimen. Se desarrollará un estudio técnico con los organismos de inteligencia para evaluar diversas estrategias para combatir los diferentes flagelos en la Villa de Céspedes. Hemos considerado establecer una medida de restricción de parrillero de hombre en algunos sectores de la ciudad y en unas horas específicas donde se está presentando el mayor índice de criminalidad, lógicamente una medida que no queremos que impacte a la ciudadanía pero que indudablemente beneficia y nos recupere elementos de seguridad. Esperamos que a 30 de enero poder tener el cartel ya de los más buscados consolidados en un tema con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI y con la CIGIN que nos permita que la ciudadanía turueña a través de recompensas que vamos a fortalecer también este ítem tengan la posibilidad de denunciar y nos den mayores herramientas para poder desarticular bandas criminales. Estamos estudiando la posibilidad de no establecer el decreto de restricción de motocicleta los fines de semana que es una medida que indudablemente tuvo un beneficio porque iba encaminada a proteger la vida, la salud, la integridad de las personas que disfrutan de la vida nocturna pero que tienen como medio de transporte una motocicleta. Vamos a comenzar nuevamente la toma de localidades, la toma masiva de localidades con todos los organismos del Estado, con la presencia de la Policía Nacional, del Ejército Nacional a través del Batallón de Alta Montaña en aquellos sectores donde nosotros tenemos competencia. Se estima que a 39 de diciembre de esa vigencia los homicidios no superan la cifra con la que cerró el año 2018 que fueron de 99. En un control de verificación de antecedentes en Tuluá las autoridades recuperaron una motocicleta que había sido hurtada en el barrio Bosque de Maracaibo. Si tenemos un caso de acuerdo a esto donde se están realizando unos puestos de control y se están focalizando en los aspectos de recuperación de vehículos como motocicletas y vehículos, de acuerdo a esto una persona, una mujer llega hasta su casa, deja la motocicleta en la parte de afuera, sale y no la encuentra, se nos da aviso a las autoridades, de acuerdo a esto organizamos unos puestos de control, al otro día afortunadamente en un puesto de control la persona que lleva la motocicleta hurtada se da cuenta que hay un puesto de control, abandona la motocicleta y llega la policía a la recuperación de actividades que están haciendo de presión para ejercer en los puntos donde nos están generando el hurto a motocicletas. Además son varias las recomendaciones que le hace el uniformado a todos los motociclistas para que adopten las medidas de prevención con los automotores. Es importante que las personas compren mecanismos externos de seguridad a las motocicletas como unos candados que venden para la cadena que ha servido mucho porque lamentablemente con una navaja pueden romper el switch y prender las motocicletas de una manera muy fácil. Entonces una recomendación son comprar esos elementos externos de seguridad como la cadena los candados en la parte trasera para evitar que se le hurten las motocicletas. Las autoridades continuarán con las acciones con el fin de impactar y contener el delito de hurto a automotores. A través de redes sociales una familia de Roldanillo acudió a la solidaridad de los Vallecaucanos para solventar el tratamiento de José Luis Cuervo quien sufrió un aparatoso accidente. Él es José Luis Cuervo, uno de los hombres que resultó lesionado en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el pasado fin de semana en la vía Roldanillo-Zarzal y permanece recluido en un centro asistencial en la ciudad de Cali. El siniestro vial cobró la vida de una persona y dejó lesionadas a cuatro personas. El hombre sufrió varias lesiones en su cuerpo y su familia recurre a la solidaridad de los Vallecaucanos para el tratamiento de esta persona. Quien quiera aportar su granito de arena lo pueden realizar comunicándose con la familia de José Luis a los números 316-422-1312 y 323-530-7083. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Vamos, vamos para Río Frío, donde maravilla, playa, brisa y río. Disfrute de un espectacular fiambre campesino, sancocho de gallina en fogón de leña, salida salónica. Allá nos vemos, donde maravilla, todos los domingos viejoteca. Mmm, delicioso, donde maravilla nos vemos, playa, brisa y río. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Ele vereda mejor! Gracias por continuar con nosotros. En la vía Lobo Guerrero-Buga, a la altura de la vereda El Trapiche, las autoridades lograron recuperar una mercancía, la cual había sido hurtada. Las autoridades recuperaron 1.482 cajas que contenían cerveza y estaba avaluada en 114 millones de pesos. En el marco del direccionamiento integral operacional para la reducción del delito, se logra la recuperación de 1.482 cajas de cerveza corona, las cuales habían sido hurtadas días anteriores en el tramo vial que conduce entre Lobo Guerrero y la ciudad de Ura. Es allí que se resalta el trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte y Policía Judicial de la Policía Nacional. La Policía Nacional avanza con las investigaciones para dar con el paradero a los responsables que, al parecer, sería una banda delincuencial dedicada al hurto en modalidad piratería terrestre. Una persona capturada y la incautación de armas de juego es el saldo de un allanamiento en el Corregimiento de Todos los Santos, jurisdicción del municipio de San Pedro. Mediante diligencia y allanamiento se logró la captura de un hombre de 44 años, una escopeta calibre 12 y un arma artesanal tipo changón, así como la incautación de una subametralladora, dos cargadores y varios cartuchos para la misma. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, en las últimas horas, unidades de la Sijín Buga realizan cinco diligencias de registro de allanamientos en el Corregimiento Todos los Santos, del municipio de San Pedro, donde se dieron los siguientes resultados. Una persona capturada de 44 años de edad, quien en su inmueble se le halló en su poder una escopeta calibre 12. En otro registro de allanamiento se logra la incautación de una subametralladora marca Mini Ingram, calibre 9 milímetros, con dos probadores para el mismo. Esta persona y elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Las armas de fuego serán sometidas a rigurosas pruebas de balística con el fin de determinar si están involucrados en hechos punibles. Las indagaciones para esclarecer el hallazgo de una mujer en el sector de Navarro, en Cali, y el crimen de un hombre en Huacarí, entre las noticias de nuestro panorama regional. Las autoridades en Cali avanzan con las indagaciones pertinentes que permitan esclarecer la muerte de Lady Joana Morales, de 25 años. La mujer, quien adelantaba sus estudios de administración de empresas y reportada por su familia como desaparecida desde el pasado 28 de diciembre, fue encontrada muerta en el sector de Navarro. La policía del primer distrito, con sede en Buga, asumió las investigaciones que permita esclarecer el crimen de Kenly Duván, San Clemente. El joven de 19 años fue atacado por sicarios en la calle Sexta con Carrera 12 del barrio Santa Bárbara, en Huacarí. San Clemente Núñez estaba soltero y era peruquero de profesión. Según las autoridades, la víctima fue atacada en repetidas ocasiones en el otro lado a un centro asistencial donde murió minutos más tarde. Luego, su cuerpo fue llevado a medicina legal en Buga, donde le practicaron la necropsia de rigor. Las autoridades dieron a conocer detalles del hecho en el que una persona desistió de asesinar al parecer a uno de sus familiares, hecho que se iba a cometer en un concurrido sector de la Sultana del Palle. Donde una persona va a atentar contra una pareja de esposos, un señor y una señora, en un local comercial de una distribuidora de carnes, esta persona al precartarse que eran conocidos pues desiste de la acción del hecho. La información a nosotros nos llega por intermedio de las personas, de la pareja, igualmente este individuo se presenta ante las unidades de policía y policía judicial. Nosotros inmediatamente iniciamos una investigación judicial donde tenemos que identificarle el autor intelectual del hecho que se había ordenado. En este caso, en esta situación, nosotros ya tenemos identificado a la persona que contrató a la persona que iba a cometer el hecho. Agendamiento RUT. La DIAN Tuluá recordó a la ciudadanía que ahora pueden agendar su cita para trámites del RUT a través de la página web de la entidad, sin necesidad de acercarse a las oficinas ni largas esperas. Los clientes de la ciudad de Tuluá que requieran ser atendidos en la dirección seccional de impuestos deberán programar su cita a través del servicio de agendamiento web de la entidad www.dian.gov.co La seccional de Tuluá se unió al sistema que ya se está aplicando en todo el país, que es el agendamiento de citas para la atención personal en nuestro punto de asistencia al cliente. ¿En qué consiste esto? Ya las personas no deben venir a hacer una fila larga para conseguir su cita. Simplemente desde su teléfono móvil, desde su computador, pueden hacer la solicitud de la cita, agendarse y van a tener su cita para la atención personal en el punto de contacto. ¿Qué es lo que se le pide? La información básica correspondiente al número de identificación, el objeto de la solicitud, es decir, yo necesito registrarme en el RUT, necesito hacer una actualización, necesito incluir información. Todos estos trámites los pueden hacer y se solicita el agendamiento. Vienen y la persona a la hora que esté establecida su cita va a tener su atención de manera inmediata, sin tener que hacer filas, sin tener que tener unas esperas muy largas. Esto lo hacemos para mejorar nuestro servicio a la ciudadanía. A través del botón asignación de cita se pueden solicitar agendamiento para los siguientes trámites, inscripción RUT, persona natural y o firma electrónica, emisión y renovación, inscripción o actualización RUT, persona jurídica, solicitudes especiales, cambio de régimen común o simplificado del IVA, se sea actividades en ventas o cancelación del RUT, orientación. También se recordó la importancia de cambiar el RUT en los siguientes casos. El RUT no tiene una fecha periódica de actualización, pero cada persona debe permanentemente actualizarlo. Si cambia su dirección, si cambia su actividad económica, si cambia algún aspecto dentro de su empresa, si tiene registrado contador o revisor fiscal, inmediatamente cambia ese revisor fiscal o ese contador. Si hace alguna modificación en Cámara de Comercio, esa modificación debe registrarla también en el RUT. No tener actualizado el RUT genera unas sanciones muy onerosas. Y también, ¿qué genera? Sobre todo en temas de ubicación. Cuando nosotros enviamos las comunicaciones, la dirección válida es la dirección registrada por cada una de las personas o de las empresas en el RUT. Si esa dirección está errada, pues la comunicación de la DIA no va a llegar, pero se entiende válida porque es la que está en el RUT. Pueden hacerlo a través de la página, la actualización de dirección, de ubicación, se puede hacer a través de la página sin necesidad de visitar una oficina de la DIAN. Pero si presenta inconvenientes, pues también puede acercarse, puede solicitar el agendamiento y acercarse a uno de los puntos de contacto. De igual manera, se recuerda a toda la ciudadanía que el servicio de agendamiento DIAN, al igual que la gestión de los trámites, son totalmente gratuitos y no requieren intermediación particular. El GAULA de la Policía del Departamento del Valle realizó diversas campañas preventivas durante la temporada de vacaciones. En los corredores viales se realizaron jornadas de prevención y autoprotección contra el flagelo del secuestro y la extorsión. Seguimos realizando campañas preventivas y disuasivas con todo el personal y con las personas en los municipios donde estamos difundiendo el logo del Yo No Pago Yo Denuncio. Este fin de semana de Reyes se hicieron campañas preventivas y educativas en el corregimiento de la Marina. En su festividad estuvieron un acompañamiento permanente y constante por parte del GAULA de la Policía donde la gente agradeció mucho y le gustó mucho la presencia. De igual forma en los peajes se han venido realizando las actividades difundiendo como lo acabo de decir el logo del Yo No Pago Yo Denuncio del GAULA de la Policía. Con esas campañas y los operativos adelantados por esta unidad la comunidad vallecaucana ha recobrado la confianza en el GAULA de la Policía. La comunidad ha tenido un acercamiento y una asertiva recepción de las campañas preventivas. Llaman, ya nos están quedando y desconfían inmediatamente. Buscan la asesoría y el acompañamiento por parte del GAULA de la Policía en todo momento. La invitación es para que denuncien los delitos del secuestro y la extorsión a través de la línea gratuita 165. Nos vamos a una pequeña pausa comercial pero ya volvemos con más información. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá o en este almacén... En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! ¡Esto es precio de locura! ¡Venga, me encanta! Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Gracias por continuar con nosotros. En CNS Noticias estamos con la comunidad y estuvimos hablando con una dirigente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Diadema del Corregimiento de la Marina. Nos dio a conocer algunas problemáticas que viven los habitantes del sector. Desde hace aproximadamente tres meses, una familia de ese sector se ha visto afectada por los malos olores, la proliferación de animales y el terreno inestable donde está ubicada La Petar. En el momento tenemos La Petar, está cerca una casa, se están presentando deslizamientos. Tenemos epidemia de zancudos. Allí en esta casa habitan dos niños, papá y mamá. Entonces, y estamos entre el caserío, entonces requerimos de que por favor nos den una pronta solución. Bueno, de pronto ya han dirigido cartas, han hecho peticiones para que se evalúe esa situación. Sí, ya se ha presentado hace mucho tiempo, inclusive desde el año pasado que estuvieron en el Monteloro. Se llevó una carta con una petición sobre La Petar, vinieron, la estuvieron viendo, pero hasta el momento no nos han dado ninguna solución. Además solicitan una atención permanente en el puesto de salud de la vereda. Hasta el momento el doctor encargado del hospital ahorita quedó de darnos unas brigadas, pues ya quedamos de plantear con él a partir de enero, pero nos gustaría que el puesto de salud nos funcionara uno o dos veces por semana. Más de 400 personas de la diadema y veredas vecinas se beneficiarían con esa atención. Porque la mansión es un lugar cerca a la diadema donde la gente puede ir y venir a pie. No se demora media hora en el transcurso, mientras que hacia Monteloro se demoran por ahí dos horas, dos horas y media a pie. Entonces con el presidente que es de la diadema siempre tratamos de estar unidos para que los beneficios se nos den pronto. CNS Noticias intentó obtener respuesta de M. Tuluá sobre el tema de La Petar, pero no fue posible. Como una forma de retribuir la solidaridad de los tulueños, un grupo de venezolanos adelantará una jornada de ornato sobre la margen del río a la altura de la avenida Gaitán en la villa de Céspedes. La jornada comenzará desde las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 3 de la tarde y se llevará a cabo este domingo. Tomamos la iniciativa gracias a la gran ayuda que hemos recibido del pueblo tulueño, en especial de la alcaldía. En gratitud de todas esas grandes ayudas de mucho tipo, queremos dar una manera, resaltar el nombre de Venezuela, dando una jornada de limpieza, empezar a hacer unas jornadas de limpieza a la comunidad de Tuluá o al pueblo tulueño. La idea de esta iniciativa es resaltar que somos más los buenos los venezolanos y darle un cariñito a este lindo pueblo que de alguna manera nos ha acogido y hemos recibido muchas ayudas. Los ciudadanos venezolanos esperan extender este tipo de acciones en otros sectores de la villa de Céspedes. Hay una gran, ya nos estamos comunicando con la gente de mi grupo, tanto de Facebook como de WhatsApp, para tomar esta iniciativa. Estamos planteando todo vestido de franela blanca con la banderita de Venezuela y así que todo el pueblo tulueño sepa. Y claro, esta jornada se va a seguir haciendo quicinalmente o posiblemente mensualmente. ¡Qué bonita labor! Continuando con más información, desde el pasado 1 de enero, los grandes contribuyentes están obligados a expedir facturas electrónicas. En CNS Noticias consultamos a la directora seccional de la DIAN sobre este tema y quiénes más están obligados a asumir este nuevo requisito. Una factura electrónica, al igual que la factura tradicional, expedida por el computador o la factura tipo POS, es un documento de soporte contable que justifica o vala una transacción de un bien o servicio. En pocas palabras, la facturación electrónica significa sustituir el medio en el que usualmente se registra una factura por un archivo digital que contiene información relevante para el comprador, el vendedor y la autoridad fiscal. Para el caso de Colombia, la DIAN. La facturación electrónica es un paso muy grande que está dando en este momento el país. Es un nuevo sistema que le va a permitir a todos los empresarios y a todos los comerciantes facilitar sus operaciones de comercio. Nosotros estábamos hasta este momento acostumbrados a tener nuestras facturas de papel. A partir del año pasado empezó con una ley que nos establecía que ya los comerciantes, todas las empresas, deberían hacer su facturación de manera electrónica, es decir, a través de unos archivos digitales. Este sistema estaba previsto que arrancara el primero de enero del 2019. Como todavía estamos en un proceso en el que estamos tratando de interiorizar el sistema, este proceso se dio a partir del primero de enero de 2019 obligatorio para los grandes contribuyentes. Voluntariamente también los empresarios, los diferentes comerciantes, pueden solicitar hacer facturación electrónica. ¿Esto qué implica? Que la persona tenga un sistema de facturación, debe tener un sistema dentro de su empresa para poder expedir las facturas de manera electrónica, es decir, a través de un medio digital, un archivo que se va ahí. Los comerciantes pueden adquirir el software de facturación electrónica de diferentes maneras. Una opción son los proveedores que están registrados ante la DIAN. En este momento tenemos casi 100 proveedores tecnológicos que ya tienen un software aprobado por la DIAN. Estas personas deben tener todo un proceso de aval con la DIAN para que sea aprobado como proveedor tecnológico. Esa es una primera opción. La gente puede ya recurrir a alguien que tiene desarrollado un software de facturación electrónica y que está debidamente avalado por la DIAN. Otras empresas están recurriendo a su propio sistema de facturación, creando un software propio de acuerdo a su negocio. También se debe adquirir una firma electrónica especial para quienes desean acceder al software. La DIAN dispuso de un número limitado de firmas electrónicas para aquellos contribuyentes de menores ingresos o de un volumen de negocio más pequeño para podérselo también suministrar de forma gratuita, pero es un número limitado a nivel nacional. Las personas que deseen mayor orientación e información sobre el tema pueden acceder a la página www.dian.gov.co Un caballo se desplomó en pleno centro de Tuluá, al parecer por cansancio físico. El presunto caso de maltrato animal se presentó en pleno centro de Tuluá si lo dieron a conocer los defensores de animales. El desmayo se da por agotamiento físico, sobrecarga, exactamente en la carrera 24 con calle 28. La persona de cual es dueño del equino ya hemos tenido quejas de él y se le han hecho recomendaciones sin que la siga. Es una carretilla de mal estado, un equino que a vista y con el conocimiento que tenemos no está en las mejores condiciones, entonces por la sobrecarga y el agotamiento físico sucede que se desmaya. Los animalistas esperan que las autoridades sean más contundentes ante este tipo de acciones que se presentan en la Villa de Céspedes. Ante todo hay que decir que hay un borrador de un decreto que reposa en la alcaldía, creemos que hace más de un año, pedimos a la voluntad del señor alcalde Gustavo Vélez que se ha embellecido la ciudad, la ha puesto muy bonita, pero en este caso todavía no se pronuncia, no se firma, queremos que el decreto se firme, empieza a haber una regulación de la actividad porque realmente de recomendaciones con los señores carretilleros pues no podemos. Llevamos, 10 años llevo yo aquí en Tuluá haciendo recomendaciones y a veces hasta nos tratan mal, entonces ya no es de recomendaciones, es de exigirles por medio del decreto. El borrador está, es muy bonito, está bien planteado, pero hay que empezar a aplicarlo. Estas fundaciones ejercen además controles equinos que presuntamente fueron víctimas de maltrato. Bueno, nosotros hacemos un control social, hay compañeros, entre ellos una persona muy joven, Diego Sedeño, muy dedicado a esto, se hace un control social, pero realmente no tenemos herramientas, tránsito pues no le compete todavía, con el decreto sí, policía ambiental es escasa, o sea la normatividad es muy muy pobre, entonces el control es meramente social, de recomendaciones, del apoyo a veces de la policía cuando tiene un sentir por el animal, pero pues no es un control pues muy idóneo. El cuidado y la prevención de hechos como los ocurridos en Tuluá, es lo que buscan las fundaciones dedicadas al bienestar animal. Pues vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regreso espere a JJ Peñaranda, con toda la información deportiva. Hermes Comunicaciones, te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe, 225-0973. Celular, 316-098-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En Materiales y Pintura La 30 Esquina, siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretaño. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 2-24-5510, materiales y pinturas La 30 Esquina. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Regresamos con la información deportiva. Vuelve a vestir la camiseta del Cortulóa, el lateral izquierdo de 34 años. John Jairo Montaño, el jugador, ya se incorporó al cuadro tulueño. El caleño de 1.83 metros de altura jugó con Cortulóa 100 partidos durante los años 2008 y 2010 y para ese primer semestre del 2019 volverá a integrar el equipo corazón. No, contento, contento. Cortulóa es mi casa. Acá pasé cosas muy lindas. Le agradezco a las personas encargadas del club que me dan otra la posibilidad de volver y no muy feliz por este nuevo reto, este nuevo objetivo y darle todo este año. John Jairo Montaño llega del Unión Magdalena tras jugar una temporada en el ciclón bananero. El dueño del equipo, Nacho, y el hijo siempre mostraron un interés por contar conmigo, querían que yo vuelva a la casa. Luego que se da el ascenso, me llaman, me comentan del objetivo, el proyecto que tienen en el club y la verdad es muy lindo volver a estar acá y que ellos me tengan en cuenta para eso. El jugador espera aportar lo mejor de sí para contribuir en el sueño de todo un equipo y una hinchada que es el ascenso. Esa es la idea, ese es el sueño, repetir ascenso acá, como tú le dices, conciencialmente se dan en unas fechas muy parecidas, pero es como te digo, es la idea que manifiesta el profe, que manifiesta los directivos y la idea que nosotros hemos que contagiar a la gente desde la cancha, trataremos de hacerlo mejor día tras día y que al final de año estemos todos contentos con el nuevo ascenso de Cortulóa. El lateral izquierdo ya se encuentra en la Villa de Céspedes, adelantando los trabajos de pretemporada. En CNC Noticias seguimos exaltando la historia del Cortulóa que se empezó a escribir desde hace 51 años y que ha dejado huella entre sus aficionados. Cortulóa fue el primer equipo del fútbol de Colombia que logró jugar la Copa Libertadores de América, un torneo de fútbol internacional, habiendo salido viniendo desde el torneo de ascenso del fútbol colombiano. Para hablar de lo que pasó en los juegos en los que Cortulóa estuvo en la primera ronda de Copa Libertadores de América, tenemos que contar que de la mano de Óscar Ignacio Martán y de un grupo de dirigentes, de un grupo de directivos del fútbol y de un grupo de trabajadores del fútbol, se logró lo que nadie pensaba. Por allá en el año 1998, el equipo de Cortulóa estaba buscando la posibilidad de salvarse del descenso. Óscar Ignacio Martán llevó a Cortulóa al técnico colombo-argentino Óscar Héctor Quintabani y de la mano de Quintabani se empezó un trabajo serio, concienzudo y sobre todo un trabajo de potencializar lo que Cortulóa tenía y venía trabajando de tiempo atrás desde su propia base y desde las alianzas que tenía con otras escuelas de fútbol y con otros grupos de formación de deportistas en el Valle del Cauca y en Colombia también. Ese camino empezó alejando la zona del descenso de Cortulóa y se fue convirtiendo en una bola de nieve de buen trabajo, de promoción de jugadores y de aparición de figuras del fútbol colombiano. Porque no solamente fue que Cortulóa se convirtió en el primer campeón, entre otras cosas campeón sin estrella, de cuando en Colombia se implementaron los torneos de seis meses. Una vez conseguido el título del primer semestre del año, el equipo de Cortulóa ganó el tiquete y la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América. Para ese entonces, los rivales del grupo fueron los equipos argentinos Talleres de Córdoba y River Play, así como el América de México, encopetado en ese momento, dirigido por uno de los más grandes técnicos de la historia del fútbol mexicano Manuel Lapuente y con jugadores del talante del chileno Iván Zamorano como refuerzos de ese América de México. Un día cualquiera, terminamos sentados en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en Argentina. Y apenas unos días después, en el Monumental de Núñez, para enfrentar a River Play. Y lo que nunca pensamos, terminamos con esos mismos jugadores que veíamos cada semana en el estadio 12 de octubre y que a diario veíamos entrenar en unas canchas que por aquel entonces Cortulóa tenía como prestadas, que eran la cancha del Ingenio San Carlos, que era la cancha del Creadero Santino, que eran canchas que había que buscar con ojo y con lupa para poder entrenar. Y esos muchachos terminaron caminando por Ciudad de México, por Buenos Aires y dando a conocer a un equipo de una provincia, a un equipo de una ciudad intermedia que entre otras cosas era en ese entonces el único de una ciudad intermedia porque los demás equipos todos pertenecían a ciudades capitales, a Cali, a Medellín, a Barranquilla, a Manizales, a Neiva, a Bogotá. El único equipo de una ciudad intermedia era Cortulóa. Esa historia de la Copa Libertadores demostró de lo que está hecho Cortulóa. De amor, de pasión, de ganas, de deseos, de empuje, de trabajo, de planificación y de mucho, muchísimo amor por lo que se hizo alrededor del equipo. Fueron cinco años, fueron terribles, terribles. Esa fue para mí la crisis más delicada de la historia de la Corporación Deportiva de Tuluá. Cuando cae en la lista Clinton, cuando no se le permite ni abrir siquiera una cuenta de ahorros, cuando lo poco que se manejaba a través de las participaciones o todo, lo manejaba directamente la de mayor. Y fue un momento donde muchos pensamos que Cortulóa se iba a acabar, que iba a desaparecer. Pero, afortunadamente, siempre tuvo el respaldo. Siempre no faltó quien llegara, no faltó quien se oliviara un poquitico, quien colocara la guagua para que no se cayera el techo. Porque Cortulóa siempre ha demostrado ser una institución, una empresa del fútbol. Es que Cortulóa no es un equipo de papel, ni Cortulóa es un globo. Cortulóa es una empresa del fútbol. Creo que, de los equipos denominados chicos, es de los equipos más estructurados, deportivamente, administrativamente, gerencialmente. Y a esa crisis lo sometió el tesoro de los Estados Unidos, a la Corporación Deportiva de Tuluá. Afortunadamente, duró, si no cinco años, digo, porque de lo mal es el peor, Cortulóa salió de esa crisis, volvió a vivir prácticamente, y hoy en día, considero yo, que es una de las instituciones más organizadas y más importantes del fútbol profesional colombiano. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las viejas glorias del deporte de Tuluá, se creará una fundación impulsada por Osmiro Colonia. La iniciativa es de Osmiro Colonia, una vieja gloria del fútbol en Tuluá, que busca mejorar la calidad de vida de los deportistas que en otra hora dieron lo mejor de cada una de sus disciplinas. Pero ahora voy ya, tengo acá la documentación, vengo de la Cámara de Comercio, precisamente en este momento, para crear la fundación Glorias del Deporte Tuluáneo y recoger a todos esos, tanto los deportistas, no solamente en el fútbol, sino en ajedrez. Está un hombre Molina Espinosa, que estuvo en el Parque Boyacá hasta última hora, no lo he vuelto a ver. Está este otro Molina de Boceo, está Bonilla de Boceo, está José Gabriel Juela. Glorias del Deporte Tuluáneo será el nombre de la fundación, un anhelo de vieja data de este deportista. Yo sí creo, o tal vez la gente que los apoyó, porque aquí hubo la clase dirigente de Tuluá, fue la clase de la tula y el balón, pero no tenían unos recursos, sino el sentido de pertenencia, carajo, tulueños con espíritu de servicio, entonces eso hicieron ellos, pero no tenían el alcance de coger y respaldarlo hasta última hora. Pero no es que hayan abandonado, hicieron lo que pudieron, lo que pudieron. Osmiro, Colonia espera el apoyo de los tulueños con esta fundación. Pues de ellos y la familia, si logramos que se pueda llegar a eso, sería extraordinario. Pero por ahora para ellos, para que tengan con qué tomarse un tinto, no tendrán que venir a esperar, a mendigar ahí. Si quisiera que fuera maduro del Parque Coyaca, para que vean, ahí ellos esperando, ahí quien les invita un tintico, entonces por lo menos para que ellos tengan cómo tomarse su tinto y se sientan carajo, más o menos, como complacidos de que siempre les ha tenido en cuenta y que se les seguirá teniendo en cuenta. Los trámites pertinentes para la creación de este organismo ya fueron coordinados por Osmiro, Colonia, ante la entidad correspondiente. La selección Tuluá de Jalquido, después de una corta temporada de receso, retoma los entrenamientos de cara a varias competencias departamentales y nacionales. Las fustas deportivas para el Jalquido de la Villa de Céspedes iniciarán el mes de febrero con un chequeo selectivo. Tenemos juegos departamentales en el mes de agosto, si Dios quiere. Después tenemos juegos nacionales 2019, que es en el mes de noviembre. Y antes de eso tenemos ciertos chequeos y selectivos para sacar estas selecciones como tal. El primer chequeo que tenemos es en febrero, todavía está por definir la sede, y este chequeo nos va a llevar al tercer selectivo a juegos nacionales. De ahí ya tenemos para escoger la selección Tuluá para juegos departamentales, que ya se hace más interno. Bueno, en juegos nacionales tenemos varios deportistas que están allí rankeando, van muy bien. Esperamos que este año sigan teniendo muy buenos resultados para que queden como selección Valle a juegos nacionales 2019. 22 deportistas es la base que tiene el Jalquido para afrontar los juegos departamentales en Buenaventura. El Jalquido de Tuluá nos ha apoyado, tenemos allí varios chicos que nos pueden dar medalla también. Igual el club está procurando hacer la selección adecuada para llevar a los mejores en sus categorías. Tenemos 22 deportistas allí para ir a juegos departamentales a diferentes categorías de combate y defensa personal. El proceso de masificación hace parte de un eje fundamental para lograr que Tuluá se convierta en la selección ideal. Allí ya de pronto para los otros juegos departamentales tengamos un mejor trabajo de masificación, que es lo que nos hace falta el Jalquido como tal, porque en realidad lo que trabajamos en la academia puedo decir que no es suficiente, porque nos quedan haciendo falta ciertos procesos, que en realidad no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Esto requiere bastante tiempo de entrenamiento y, como lo decía, un proceso adecuado. Los entrenamientos para este nuevo calendario deportivo dio inicio a esa segunda semana del mes de enero. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. ¡Qué delicia! Agua de panela, con panela al trébol, bebida de tradición, bebida nacional. Símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela al trébol, tu mejor elección. Bienvenidos a Zona Rosa, su espacio favorito del entretenimiento. A través de un video que se hizo viral en redes sociales, el artista tulueño Kokey El Aparato logró rescatar del oscuro mundo de las drogas a un viejo amigo. El tulueño Carlos Giovanni Caicedo vivió una juventud oscura al dejar la comodidad de su hogar y refugiarse en el bajo mundo de las drogas. Sin embargo, el artista Kokey El Aparato, en su paso por las calles del corazón del valle, logró encontrarlo y rescatarlo de su deteriorada vida. Lo encuentro en una condición muy mala, porque es que vivir en un monte, eso es muy malo. Yo no tengo nada, pero obviamente yo vivo como Jamente. Y yo vengo a Chiva, porque más de uno no sabía que Chiva vivía ahí. Me dice la gente que hace seis años Chiva vivía ahí. Y yo cojo y lo busco. Yo no sabía, yo publico en las redes sociales. Ve, necesito a Chiva, que tal. Entonces la gente me empezó a escribir a interno, al WhatsApp, vea, es que Chiva vivía acá, tal, tal. Entonces yo fui, normal. Y cuando yo veo, pero yo no sabía que él vivía así. O sea, yo pensé que vivía en una casa. O cuando yo lo veo en un cambuche chiquitico y a pleno sol. Y yo le dije, Chiva. Y él se levanta como asustado, piensa como que le van a hacer algo. Y cuando él me veía a mí, pues, soy Coque, tal. Yo caminé para acá, hoy, ¿no? Entonces yo lo llevo a mi casa, lo baño, le doy almuerzo, lo visto. Tras llevar una vida triste y vacía, el Chiva, como lo llaman, encontró un amigo en quien ampararse. Yo le agradezco a Coque, a mi parcero, que me ha apoyado. Y a la red social, que digamos así, de adelante, las canciones se va a escuchar. Como yo, Coque, ahí, me encontró por allá y me sacó. Y como más de uno dicen, uy, el hombre está desaparecido, ¿no? El hombre está bien, que estoy, más de uno, que no, que yo estaba muerto, pero no. Coque, quien le cambió la vida a Chiva, dio a conocer el deseo de su amigo, de recibir un obsequio. Él está pidiendo una bicicleta, hay mucha gente que tiene negocios de bicicleta, negocios de almacenes, de ropa, tal. Podemos ir a su negocio, se puede hablar conmigo internamente, qué se puede hacer. Se hace una transmisión que tiene explotado a este señor, la transmisión, más las redes mías también. Y bueno, y ahí se hace algo, ¿no? De corazón, algo para usted, hacia nosotros. El Chiva se mostró bastante agradecido con su nueva vida y espera no volver a recaer. No quiero, quiero estar seguida adelante y apoyando, que nos apoye. El disco se va a escuchar, vamos a un proceso y vamos, ahí vamos, en la lucha, hasta que cuando menos empecé. ¡Tam! Vamos a la emisora y acabamos la canción y así es. Este hombre es tendencia en redes sociales, es un ejemplo de superación y demuestra que es posible cambiar. Solo es cuestión de voluntad. Y todos los seres humanos nos equivocamos, ¿sí o qué? Se equivoca lo grande, todo el mundo se equivoca. Entonces, si hay que cambiar, es un proceso, como te digo, porque siempre a veces caemos a la maldad, a las cosas malas y nadie sabe por qué. Pero obviamente hay personas, personas, como puede ser yo, que nos aconsejan, que nos hablan, que nos dicen, sal de ese mundo. Se espera que Carlos Giovanni Caicedo, o más conocido como El Chiva, logre salir del oscuro mundo de las drogas para llegar a los escenarios que lo esperan. Estas son las obras sociales que valen la pena resaltar. Y si a usted le gusta la actuación, mucha atención. Se abre convocatoria para todas las personas que quieran hacer parte del nuevo largometraje que se grabará en Tuluá. El cine se apodera en el 2019 de las calles de Tuluá. La historia de ficción de Natalie Adams, que el silencio hable, contará los más íntimos secretos de un adolescente que pasa por un momento crucial de su vida. Natalie Adams es una chica de secundaria que pasa por un momento muy maluco en su vida, porque inesperadamente su madre acaba de morir y su padre no es como muy responsable, es muy despreocupado por su hija. Ella en el colegio sufre de bullying y eso hace que entre como en una crisis y crea que en realidad está desarrollando una doble personalidad. El matoneo escolar será el plato fuerte de esta desgarradora historia. Creo que es algo que se vive mucho en los colegios, no solo en los colegios, en la casa, en la calle, es algo que se está viendo mucho actualmente. Durante estos meses el corazón del valle estará entre las luces, cámaras y acción del largometraje. Se abre convocatoria para las personas interesadas en hacer parte de este proyecto. La fecha para el casting es el sábado 12 de enero a partir de las 3 de la tarde en el parque infantil. Personas de entre 18 y 40, 50 años. ¿Por qué 18 años? Porque hemos tenido inconvenientes con menores de edad. Y bueno, más que eso, como buscar personas que sean responsables y comprometidas con la película. La invitación queda abierta a todos los jóvenes y público en general que cumplan los requisitos y quieran hacer parte de una historia cargada de acción, suspenso, intriga y sobre todo mucho talento Valle Caucano. Y todos pendientes para aprovechar esta gran oportunidad. El cazatalento de Zona Rosa conoció una rockstar del corazón del valle que sin duda alguna enamora con su voz y su estilo. El cazatalento de Zona Rosa puso el lente en una joven tulueña que interpreta con alma y corazón. Ella es Ángel Estrejos quien desde muy temprana edad acompañaba a su madre a la iglesia y allí descubrió su gran talento. Lo oscuro desde que soy muy chiquita con mi mamá. Pues como ella cantaba en la iglesia entonces ella siempre me decía como que ay venga cante conmigo porque pues para que perdiera el miedo y todo eso. Entonces yo empecé a ir con ella y desde ahí pues todos los que van a la iglesia empezaron a ver como que ay la vieja de Carmen canta y todo el cuento y yo como ah. Entonces de ahí empezaron como a llevarme poco a poco a este mundo como de la música o algo así. Al igual que mi hermano. Cada cosa que había de la iglesia o algo así me llevaba. O sea poco a poco fue con lo de la iglesia que me fui dando a conocer. En su casa todos son músicos y ha recibido el apoyo de su familia para cumplir sus metas. Su hermano mayor y también músico Julio César Estrejos ha sido su mentor en todo su proceso de formación. Su inclinación musical la hacen soñar en convertirse en un artista internacional explorando géneros como el blues, el jazz y el pop. Sus inclinaciones musicales limitan desde la cantante chilena Mon Laferd hasta la cubana estadounidense Camila Cabello. La rostra artulueña también comentó cuál es su mayor sueño y el premio que anhela traer a su tierra natal. Mi mayor sueño es cumplir con todas las expectativas de mi familia. En el sentido de que si ellos quieren que yo salga adelante, yo poder salir adelante. Y más que todo en esto, yo me imagino algún día estar digamos en un Grammy o algo así. O sea, llegar a ese punto donde uno ya como que ha avanzado tanto que a la gente le termina gustando que uno esté allá. Y pues repartir mi música por todo el mundo para que la gente le guste. Ángel Estrejos revela para el Cazatalentos de Zona Rosa que su clave para lograr una buena interpretación es escoger una buena canción que le llene de sentimientos. La cantante también ha salido vitoriosa de distintos concursos. He participado en el Caña de Oro La Paila, en Fundeser que fue en Buga, también en el Tulio de Oro acá en Tulva La 14. Y pues esperaba participar también en la Bosquit, o sea, como una fase, la pasé. Y pues con ayuda de Dios uno iba avanzando y poco a poco. Y aunque pues en algunas ocasiones no se han dado esos concursos que son muy grandes, que lo pueden ayudar a uno, pues próximamente se puede dar ese logro. Y de hecho dentro de poco voy a estar en el Rocópolis. A la talentosa Ángel Estrejos, CNS Noticias y Zona Rosa le desean una carrera musical llena de muchos éxitos. Bueno, en mis redes sociales aparezco como Ángeles Tea y en mi página de Facebook como Ángeles Trejos. Yo soy Ángeles Trejos y estuve en el Cazatalentos de Zona Rosa. Y no olviden, la cita es este viernes con Tián Giraldo aquí en Zona Rosa. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Nos vemos en una próxima emisión. Usted recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!